Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerard Torres, yo soy entrenador personal y de hecho estoy aquí ahora mismo en mi centro de entrenamiento personal y además del centro de entrenamiento personal, en la pandemia decidí hacer una plataforma digital de entrenamiento y nutrición, ¿no? Entonces, pues me puse a ello, hice todos los vídeos, contraté a una nutricionista, también de hecho a un psicólogo y bueno, todo un equipo y nos montamos nuestra plataforma, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo soy técnico, entonces hago muy bien la parte técnica, igual que la parte de nutrición pues la nutricionista lo hace muy bien y demás, pero no tengo ni idea de vender. Aquí en mi centro físico, pues con la experiencia y demás he ido desarrollando esa habilidad también y me funciona muy bien, pero claro, mi internet es muy distinto y no tengo ni idea, ¿no? Y por eso decidí contactar con Josep. Y la verdad es que me fue muy bien, ¿por qué? Porque nosotros, o yo, tenía enfocado orientar la empresa hacia un gimnasio online. Entonces, ¿qué pasa? Que como mi empresa pues es pequeña y no podemos poner muchísimo capital para competir con los gimnasios online, que hoy en día hay muchos para empezar y algunos de ellos muy grandes, pues eso nos generaba un problema, ¿no? Entonces, lo que hicimos hablando con él fue reenfocar la estructura de la empresa y ahora lo que hacemos, y nos funciona muy bien, es hacer planes personalizados. Entonces, eso por un lado nos permite tener tener un ticket mucho más elevado y no tener que llegar o convencer a tantas personas pues para querer los ingresos que queremos, ¿no? Entonces, cuando hicimos ese reenfoque, pues la verdad es que fue un gran acierto, ¿no? Y eso fue pues en gran parte gracias a Josep. Así que, bueno, Josep a nosotros nos ha permitido ganar mucho dinero a la vez, de hecho, nos ha permitido ahorrar muchísimo dinero en marketing, ¿no? O sea, nosotros lo contratamos para marketing y nos hace ahorrar dinero en marketing. Porque, como explicó, pues nos estamos alejando de esa gran competencia con otras grandes empresas que ponen mucho capital, ¿no? Entonces, bueno, yo recomendaría totalmente sus servicios. Al menos a nosotros que lo empezamos en una fase muy inicial, nuestro proyecto estaba en una fase muy inicial justo a punto de salir a Mercadono, pues nos ha ido muy bien. Y ahora estoy seguro que, ahora que queremos escalar nuestro negocio una vez ya establecido, pues estoy seguro que nos va a funcionar también súper bien. Así que, desde cualquier punto donde esté el proyecto, yo creo que Josep es un grandísimo profesional. Y, de hecho, lo que más destaco de él es su cercanía. Me gusta mucho. Es un tío muy próximo, muy sincero. Y eso es a mí lo que más me gusta, ¿no? Y además, evidentemente, en su trabajo, pues es buenísimo y a nosotros nos ha hecho ganar, pues, mucho dinero. Así que, para mí Josep es un auténtico crack.